...de arte, reabrieron museos públicos, museos privados. Hoy estuvimos charlando con Mariana Weinstein, la directora de Cultura, en Desayunos Más Tempranito, que nos contaba que por ahora se están cumpliendo perfectamente los protocolos, que incluso le comentábamos cómo hacer, de a cuántas personas se puede ir, cuántos no. Bueno, los aforos se están controlando todo el tiempo, están permanentemente viendo qué cantidad de gente hay adentro y ahí afuera. Hay museos más grandes que otros. Así que aprovechen y vayan a los museos que estuvieron mucho tiempo cerrados y que ahora necesitan de todos nosotros para seguir funcionando. Y la verdad que hay cosas divinas para ver, así que es una excelente oportunidad en esta especie de descalce, como lo decía la propia Mariana Weinstein, de poder empezar a hacer actividades culturales, que ojalá que avance con todo, por favor. Pero tenemos a Cami, que nos va a contar un poquito más. Así es, amigos. Luego de tres meses de mantenerse cerrado, el gobierno informó la reapertura de distintos museos públicos y privados, como decías vos, Paula, y de escuelas de arte. Y es por eso que nos vinimos al Museo Nacional de Artes Visuales para charlar con el director Ricardo... Ricardo, perdón, ya le estaba bautizando. Enrique Aguerre. Enrique, contanos un poco cómo se prepararon para la vuelta de la apertura. Bueno, nos venimos preparando ya desde la semana pasada. Trabajamos en la puesta a punto de las exposiciones que tenemos, y tenemos cuatro exposiciones, Vecino, Amalia Nieto, Beloni, y también inauguramos Mario Arroyo, que justamente íbamos a inaugurarla el 25 de marzo, 48 horas antes cerramos, así que ahora vamos con todas las exposiciones. ¿Tuvieron tiempo para repensarla, por las dudas? Totalmente, totalmente, Amalia está pronta, tenemos el catálogo, estamos prontos para recibirlos, creo que es una linda sorpresa, y la colección, ¿no?, del museo. ¿Qué tienen previsto para estos primeros días? ¿Van a haber visitas guiadas? ¿Cuánta gente puede entrar? Vamos primero a ver la convocatoria, y a partir de la convocatoria vamos a ver cómo planificamos las visitas guiadas, ¿no? Que las visitas guiadas es importante por los protocolos, las hacemos con grupos reducidos, no más de 20 personas, y que se tienen que suscribir en la web del museo. Entonces ahí planificamos. ¿Qué protocolos y medidas tienen para estas visitas que decías vos, y cuál es la web para inscribirse y ya agendarse la visita? Los protocolos son los mismos que teníamos anteriormente, que es la toma de temperatura, alcohol en gel, nosotros tenemos un aforo, tenemos 2.500 metros cuadrados de sala de exposición, así que no hay esta aglomeración alguna, pero cada sala, son cinco salas diferentes, tiene su aforo. La web del museo es mnabcorta.gub.uy, allí entran en visitas, en el ítem de visitas, y va a estar habilitado, yo pienso que sobre el fin de semana ya vamos a estar habilitando las primeras visitas, con grupos reducidos e inscripción previa, ¿verdad? Ayer fue la reapertura, pero ustedes los lunes no abren, así que hoy va a ser el primer día. ¿Cómo, cuáles son las expectativas? Muchísimas, hoy a las 13 horas, ustedes ya son los primeros hoy en venir antes de que abramos la puerta a público, pero ayer fue también un día de trabajo, porque los lunes, pese a que no abrimos a público, trabajamos mucho dentro del museo, ¿verdad? Todo el mantenimiento, toda la puesta a punto, y prepararnos, estamos muy contentos y con muchas expectativas, porque tanto, tanto se quejó la gente en las redes, que ahora tienen que venir, ahora tienen que acompañar las propuestas que tenemos en este museo y museos de colegas, ¿no? Que hay muchísimos museos, no solo de arte, sino de ciencia, de historia, hay una oferta fantástica, y por lo general, además, es con entrada libre y gratuita, lo cual... Lo que sí, no se pueden olvidar de registrarse para tener... Para visitas, sí, para actividades, sí. La entrada al museo, no hay necesidad de inscripción. Para las actividades que vamos a planificar a partir de, sobre el fin de semana, allí sí, porque hay que mantener los protocolos, y era así antes del cierre, y funcionó muy bien, funcionó muy bien realmente. Igual, de todas maneras, si hay gente... No creo que, lo que decías vos, es un espacio muy grande, no creo que colapse el aforo. En esta sala que estamos son 900 metros cuadrados, y pongamos que hay grupos de 20, 30 personas por hora del estilo. Entonces, no hay problema. No los hubo y no los hay, pero igual cuidamos la seguridad, que es lo primero, ¿verdad? ¿Y los fines de semana se llena más? Viene más gente, si los días son como hoy, tenemos la cafetería en el jardín, que es un precioso paseo, y nos integramos al paseo de venir a la Rambla, al Parque Rodó, al Parque Infantil, es un precioso entorno, ¿no? Bien diferente a museos que están en la Ciudad Vieja o en el centro, acá hay un entorno natural, que es muy sano por un lado. Hace un ratito mostrábamos, ¿no? El lago del Parque Rodó, con las lanchitas, con el castillo. Es un paseo que para los fines de semana debe ser de los más lindos que tenemos. Fantástico, sí, sí, realmente fantástico. Ahí sí, obviamente, va a haber una convocatoria mayor, pero yo creo que hoy ya se van a empezar a animar y nos van a acompañar. Entonces, ¿cuáles son los días y el horario para que la gente se acerque? Los días son de martes a domingos, de 13 a 20 horas, y entonces cuentan con cinco exposiciones, y más adelante con actividades que vamos a ir anunciando en las redes y en la web del museo. Enrique, repasemos rápidamente cómo es la web del museo para aquellos que quieran venir con visitas guiadas tengan su lugar. Es mnab.gub.uy y va a haber un subítem ya en el inicio de la web donde va a estar planteada la posibilidad de inscribirse para las visitas guiadas. Buenísimo, muchísimas gracias y, bueno, felicitaciones por esta reapertura. Gracias y gracias por acompañarnos. Seguimos con ustedes. Gracias, Cami. Qué suerte, por fin, ¿no? Sí, por todo. Seguimos activando todo. Y toda la gente que puede trabajando en el tema, y es una gran alegría, y viene enrabado también con la nota, ¿no? Que el arte, por favor, tenga el lugar que se merece en la sociedad y que tanto extrañamos. Tanto necesitamos para vivir. Que también le hace a la sociedad. 100%. Obvio.